Música 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 que él es rey. Ah, ok. Rey. ¿Cuál es ese? Rey. Que si ustedes suben. Sí, sí, sí. Mejor es ustedes suben y tú suben más. Ok. Y yo me quedo en el ir. Ok. Because it does sound better if we're like on the high. Yeah, yeah, yeah. But you're going to do it every time. Yeah, I will. One, two, three. Vamos a decirle al mundo, al mundo, que él es rey. Nice. C. Yeah, that's what you did? Ok, yeah, I like it. I like it. I like it. Yeah, I like it. And then they just wear those hot. Ahora sé que sin reservas cantaré Más de ti, menos de mí Así quiero vivir en cada paso He buscado y tú me encontraste Me he perdido y tú me salvaste Cuando fuerzas me faltan, tú me levantas Un nuevo día está por comenzar Y en lo que Dios va a hacer en ella, a través de ella Entonces vamos a levantar este día Vamos a orar en dos partes, una oración de dos partes Vamos a levantar este día Pero vamos a bendecir la vida de esa Él es fiel, él es fiel Todo el tiempo él es fiel Cuando fuerzas me faltan, tú me levantas Un nuevo día está por comenzar Cada mañana te alabo otra vez Porque tu misericordia llena mi ser A donde sea que vayas, te seguiré Oh alma mía, recuerda que él es fiel Él es fiel Todo el tiempo él es fiel Ah, va, hacelo una armonía contigo Conmigo, después del verso 2 Se veía súper bien Sí, yo lo estaba haciendo Ah, perfecto Después del verso 2 Después de que ustedes lo hagan Ah, bueno, espérate Entonces, una pregunta Si yo voy a armonizar contigo ¿Qué vamos a decir? Podemos decir soy, soy y hijo Hijo Soy, hijo Ah, yo sé bien Lo que hice ayer no te entiendo Lo que hice ayer no te entiendo Ah, 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 ah No te entiendo Mis huesos están en mi corazón Canga y agua y más caminas Intrativo Que comienza a obra En mis huesos está el mismo poder Que a Jesús levantó Entretanto ustedes van a estar dando apoyo moral. Nosotros vamos con un apoyo moral ahí. Saludando gente. Entonces ahí entramos toditos. El Espíritu Santo. Él es el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Y te quiere llenar. Otra vez te quiere llenar. Cantamos... Por aquí. Como así. Lo puede coger arriba. Lo puede coger arriba. Vamos a hacer un detroco. Va a entrar a Leo. Porque es la parte más abajo. Ok. Todo puedo si él está. Todo puedo si él está. Ahí sube yo creo. Ahí va. Con el viento. De mis ojos. Como el viento. Hasta aquí tu voluntad. Hasta aquí tu voluntad. Entonces ahí Sarai entra con ustedes. Sarai con ustedes. Nosotros le vamos con apoyo moral. Nosotros nos vamos a traer. Vamos a traer. Vamos a traer. Ya la muerte venció. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Y te quiere llenar. Otra vez te quiere llenar. Cambiamos de espíritu. Es el Espíritu Santo. 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!